Durante toda esta semana han salido varias noticias referentes a Dragon Ball en general, así que en esta ocasión te traemos la recopilación tanto de Dragon Ball Super, Dragon Ball Heroes y algunos videojuegos, así como unas pequeñas noticias de nuestro amigo de Japón. Así que echémosle un pequeño vistazo. Primero, como ya muchos saben, hace un par de días que Kira Toriyama tuvo su cumpleaños, festejando así 66 años. Recuerdo que la primera vez que dimos la noticia de que Toriyama cumplió años, cumplía apenas 61 años. Vaya, como pasa el tiempo. ¿Ya? ¿Somos tan viejos? Sí. Esperemos que cumpla muchísimos años más junto con todos los que colaboran para crear Dragon Ball Super. A continuación, referente al manga, el siguiente tomo número 15 ya ha salido y la publicación viene acompañada con diferentes artes, tanto dentro como fuera de este tomo, ya que podemos ver la ya conocida portada con Goku Ultra Instinto contra Moro, el cual está en un escenario con tonos bastante rojos, que son muy diferentes a los que se pueden ver dentro del manga a color. Pero algunos adicionales que han salido es la contra portada, en la cual como mencionamos hace aproximadamente un mes, estaría bueno ver a Moro Ultra Instinto contra Goku, sin embargo, solo es la mitad de eso, ya que podemos ver efectivamente al Moro Ultra Instinto, pero en este caso está junto con el sagrado Kaiosama y Yu, lo cual vendría a representar la escena final de esta saga, una de las más convenientes, como ya hemos dicho. Dentro de las páginas adicionales, en la parte de atrás se puede ver al Goku cuerpo completo que dibujó Toyotaro para la revista We Jump, y dentro de las páginas adicionales se puede ver a los personajes que supuestamente crearon a 7-3, a Goku con una perspectiva diferente esperando a sus amigos, a Hako junto con Whis, y los diseños de los hitters junto con Granola. Uno de los dibujos adicionales que Toyotaro realizó este mes sería a Olin, el peleador del otro mundo, que es un humano y que podríamos considerar el humano más poderoso, aunque no sea Kano, ya que este se vio que tuvo una pelea contra Paikuhan, y resistió un tiempo, un Paikuhan que prácticamente era superior a Goku de ese momento, el cual podía mantener una pelea contra Cell, y sabemos que ningún humano podría haber aguantado una pelea contra Cell de uno a uno. Otra de las portadas a color que se puede ver sería para Dragon Ball Heroes, en la saga actual donde podemos ver al fondo ese Goku oscuro, que no estamos seguros, pero todo pareciera apuntar que sería el Goku Black, o quizá el mismo Goku de ese propio universo creado, el cual se volvió malvado por la máscara, aunque su atuendo sí que recuerda un poco más a Black. El Goku que todos hemos conocido de Dragon Ball Heroes, con su atuendo de Corporación Cápsula y la ropa negra, que recién la mayoría de los fans se dieron cuenta que cambió a negro hace algunas semanas. Sin embargo, desde el primer capítulo de esta última saga, el traje de Goku ha sido negro. Unas cuantas noticias de nuestro amigo Kid Mundi en Japón, que tiene a su contacto dentro de Tori. Ya les hemos dicho que ocasionalmente nos cuenta algo sin hablarle, sin embargo esta vez le preguntamos acerca de si están trabajando en Dragon Ball Super, ya que él fue parte de la animación de la primera temporada. Sin embargo, esta vez sí nos respondió, no nos dijo que sí se está trabajando en Super, pero tampoco nos dio negativa. ¿Sí o no? Lo que sí nos dijo es que él ahora mismo no está trabajando en Dragon Ball Super, sino que está trabajando en las aventuras de Fly. Así que le encargamos que nos guarde algunos bocetos, como a mi amigo en Japón le regala decenas de bocetos que se trabajaron de Dragon Ball Super. Como pueden ver en un video que tiene en su canal, que de hecho voy a poner aquí un fragmento para que vean todo el kilo de hojas que le ha regalado de bocetos que se trabajaron para Dragon Ball Super, ya que esos bocetos normalmente los tiran, así que nuestro amigo le pidió que se lo regalara. Así que esperamos que para cuando salga Dragon Ball Super 2, él esté trabajando también ahí y nos guarde también muchos bocetitos. Entonces cuando él me dijo que me iba a mandar todas estas cosas, la verdad es que yo me emocioné y yo pensé que nada más me iba a dar algunos bosquejos, porque él me lo mencionó, algunos de esos son copias, algunos son originales, impresos, ahora sí que lo que te caiga. Y sí, mándame lo que sea. Al final yo lo quería tener como una colección personal, porque pues precisamente me gusta muchísimo Dragon Ball. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Porque aproximadamente cuatro días después de que él me mencionó que me iba a dar estos, pues me llegó una pequeña caja, que no les voy a mostrar porque ya las diré, pero me envió una pequeña caja con una carpeta, que miren, esta es la carpeta, se las voy a mostrar. Y precisamente todos estos son partes de las cosas que utilizaron para animar Dragon Ball Super, e incluso la película de Focaso, no es de la venganza de Freezer. Estas cosas él me las dio el año pasado. Para el mismo Dragon Ball héroe se realizó una parodia, un dibujo cómico de una de las escenas donde Goku aparece volando para atacar, en la cual el brazo está en una posición muy extraña, y han dicho que es la razón por la cual derrota a todos sus enemigos, realizando este dibujo de donde saca sus poderes el Goku. Una ilustración más puede ver al Rey Vegeta contra un Bardock Super Saiyan 3 poseído por la máscara, un dibujo bastante bueno en realidad. Hace algunos días también se confirmó, entre comillas, la segunda temporada de Dragon Ball Super por un tuit de Toei Animation. Obviamente esto era el primero de abril y la cuenta que lo publicó no era la de Toei oficial. Sin embargo, sé que me mandaron muchos mensajes diciendo que ya se había confirmado, pero obviamente esto se trataba simplemente de una broma del primero de abril. Toyotaro tiene una gráfica del cómo se ha representado lo visto dentro del manga y anime de Dragon Ball Super. Cada una de las historias y los arcos, si se puede ver cómo es que está dentro de una película o no. O si es simplemente manga o está dentro de la serie, siendo únicamente la batalla de los dioses lo que se encuentra completamente dentro de la serie de televisión, manga y película. Dejando un simple espacio representativo a los que tienen una pequeña aparición dentro del manga, como es la resurrección de Freezer que tuvo su manga antes de que saliera la serie. O la película de Broly, que tuvo su representación en manga también en una pequeña aparición de una sola página. Para Dragon Ball Xenoverse, así como se votó para nuevos personajes, también se puede ver con nuevos atuendos para el lobby del personaje. En este caso, con el traje del Rey Vegeta de Yamcha del androide 17 y 18, e igualmente Bulma. En el traje del Rey Vegeta se menciona que es el traje de combate del rey en una versión personalizada del ejército de Freezer. Apto para mujeres y hombres, incluye objetos en la parte superior e inferior del cuerpo, manos y pies. La ropa de artes marciales de Yamcha ideal para luchadores de artes marciales. Otorga una movilidad plena y es apta para hombres y mujeres. Incluye objetos para la parte superior e inferior de manos y pies. El traje de guardabosque es de número 17. Su diseño es simple y cómodo, facilita el trabajo de guardaespaldas y apto para hombres y mujeres. El de 18 es simplemente para mujeres, apto para los combates y demás. El traje de Bulma cuando busca las esferas del dragón. El relleno es extra cálido y grueso, pero permite comodidad. Apto para hombres y mujeres, incluye objetos para la parte superior e inferior. Finalmente tenemos una imagen de Shallot que alcanza el Super Saiyajin azul supuestamente en esta imagen. Igualmente, imágenes de la estatua gigante de Yamcha que se encuentra en China. Así que bueno, esto sería todo en cuanto a este video. Espero te haya gustado. Si es así, no olvides de dejaros tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún video relacionado con información del universo de Dragon Ball y variedad más. Puedes pasar al canal secundario y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de moro y hasta la siguiente. Los quiero. Chao.